achoprimos como estáis bueno chicos bienvenidos al quinto vídeo del canal hoy os traigo ya el vídeo porque ya era hora de que trajes el vídeo en verdad está estudiando un montón y sí la verdad que está ocurrando pero bien todo bien todo ok estoy sacando mejores notas que en toda mi vida voy a hacer otro vídeo aparte del pasado halloween que diréis vosotros maría estamos en noviembre mediados de noviembre qué haces contándonos de halloween bueno en el orden de acontecimientos de cosas que han ido pasando desde que no hago un vídeo lo primero fue que tuvimos un partido de fútbol americano entonces estábamos muy ilusionados con el partido de fútbol americano porque dijimos es el primer partido aquí en en calamazú hay que ir a verlo porque si no la temporada se va a acabar y no vamos a poder bueno pues íbamos de camino y me dijo beto que hay un miladito me dice maría esa nube que viene por allá no me gusta y yo dije uy esa nube que viene por ahí no es nada buena efectivamente nosotros dijimos chicos vamos a darnos la media vuelta antes de nada pero no cuando llegamos al estadio empezó a llover mucho 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 lo guay de ese partido es que fue un fin de semana que era el fin de semana de homecoming que venía gente que ha estudiado aquí en calamazú pero hace como prácticamente 50 años o 68 hace 50 años entonces era muy gracioso porque veías a señores mayores abuelitos aquí en la universidad con sus por supuesto he pasado tiempo con mi host family y fuimos a apoyar a jason que tuvo un concierto de violín donde interpretó maravillosamente star wars también pues en un día un viernes que estábamos josé y yo que no me acuerdo dónde fuimos no me acuerdo dónde así fui al banco ya me acordado si fui al banco no sé cómo surgió pero dije y si cocino una tortilla de patatas para esta noche así que fuimos al súper a comprar a un barrio extraño así un poco que que tienes tu miedo de que te salga alguien con una navaja te diga dame tu dinero sí y nada eso simplemente contaros que estoy llevando poco a poco en la comida española por él por el mundo yo pongo la sal y en lo de verás no lo va a poner ni bien ella es bonito es bonita yo a este ritmo no puedo me aburro hicimos en una tarde unas danzas internacionales y por supuestísimo enseñé una hermosa jota y bueno fue el cumpleaños de nuestra gran amiga juz ya conocéis a juz así que decidimos hacerle una fiesta sorpresa porque ya que estamos tan lejos de casa pues porque no celebrar el cumpleaños fue todo muy emotivo muy requetequete linda yo cociné una tarta si hice tarta de galletas espectaculares y bueno esto hicimos he tenido el concierto de orquesta sinfónica que estoy muy muy contenta con él hemos tenido dos conciertos uno fue en grand rapid que fue una en una iglesia baptista que yo creo que la iglesia está cerrada pero pero una pasada súper bonita encima la acústica súper bien y luego este sábado pasado he tenido el concierto aquí en en me saldrá como se llama mi universidad en calma zucolich eso y nada amigos hasta aquí han sido los hechos más importantes que han ocurrido ya ya me ha salido toda la información maría bien bravo mantequita solo para decir que winter is coming y que no sé qué voy a hacer yo en winter es verdad está nevando no os lo he contado mira que fuerte estoy empezando a pensar que me junto con extraterrestres que bueno hasta aquí el vídeo de hoy chicos espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis suscribiros y darle a like